Más filas, hay más filas y filas y filas Más filas, hay más filas, hay más filas No me equivoco es porque están arreglando la carretera Sí, pues también es por eso Están arreglando la carretera Está teniendo su desorden aquí a los muchachos Margaridad, qué barbaridad No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.